Esto es el cañón Música horrible A ver hasta donde llegan los snipers Muy raro ¿Esto qué es? ¿Un desatascador y esto? No lo sé Este vídeo es una simulación y ningún gato fue dañado durante el rodaje Muy buenas jugones Hoy nos vamos a un juego raro ¿Vale? Muy 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 raro En el que vais a ser vosotros Los que me vais a decir si os gusta o no Yo no puedo decir ni que sí ni que no Pero es que es raro, es que hay cosas que no entiendo Por ejemplo hay gatos, pero los gatos son buenos o son malos Eso me lo decís vosotros Después hay peces, pero son peces buenos o son pirañas Después hay gatos de todos los tamaños ¿Vale? Hay algunos gatos que incluso Andan a dos patas Hay otros que andan con una bolsa en la cabeza Luego, luego, luego tenemos una serie de instrumentos Para evitar que los gatos avancen Bueno, 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 es una locura de juego Es un poco divertido, un poco raro Antes de nada chicos recordad darle a like Y seguirnos en Instagram Seguirnos en Instagram para motivarnos Y darle a like porque en este juego Pues hemos tenido que lidiar con gatos Y nos gustan mucho los gatos ¿Vale? Es que no sé si sabéis Que tengo tres gatitos Tres, no uno ni dos ni tres Tres gatitos Algún día os los enseñaré Si os portáis bien Vamos dentro de este juego raro Vamos dentro de este juego raro Vamos dentro de este juego raro No, no, no lo he repetido con la cámara Lo he dicho yo tres veces igual, ¿eh? Vamos dentro Bueno ¡Qué raro! Bueno, ya tenemos un mapa así grande aéreo De lo que es esta zona ¿Vale? Y en todos esos sitios tenemos que construir Torres Torres de defensa Tenemos un sniper Que cuesta 100 Tenemos unas torres de defensa un poco raras Bueno, el sniper es como fácil, ¿no? Pero eso que es Parece un desatascador ¿Y eso? ¿Poker? ¿Un trombón? ¿Qué clase de torre de defensa es esa? ¡Qué raro! Vamos a poner un trombón Y aquí un poker Pues hala, un poker Hala, y no tenemos dinero para más Pues que empiece el juego Vale, empieza Y vienen por allí los gatos Bueno, chicos, estamos en la torre del poker Y me acaban de dar una baraja de cartas Y fijaros lo que puedo hacer ¡Uah! ¡Uah! Y las lanzo Y cuando les acierto ¿Vale? Pues Doy a los gatos Y evito que sigan corriendo Para que no lleguen allí a la salida ¡Uah! Chicos, fijaros Como controlo Magia Soy un mago De las cartas Cojo una carta Y se la tiro al gato Para salvarle ¡Te estoy salvando! ¡Vamos! ¡No vayáis! ¡Hijos míos! ¡No vayáis! ¡Que hay pirañas! ¡Gatos bonitos! ¡Parar! ¡Parar! ¡Dormir! ¡Dormir! Ahora os recojo Eso Lo que tenemos que hacer Es dormir a los gatos Dormir a los gatos Para que no entréis allí Porque allí hay pirañas malvadas Y os van a comer Aunque realmente No lo sabemos O sea, eso es lo que hemos dicho Pero ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si los gatos Llegan Gatos, gatos, gatos Os voy a decir Gatos malvados Lo mismo son gatos malos Lo mismo no son buenos Y en vez de pirañas Son pobres pececitos Y los gatos quieren matarlos Es interesante chicos No lo sabemos No lo sabemos No lo sabemos Si tenemos que dejar pasar a los gatos Si no Yo creo que como un buen tower defense Por supuesto Tenemos que evitar a los gatos Que pasen Que lleguen al final Pero no sabemos el motivo Ahora voy a decir Que son gatos malvados Pobrecitos gatos No, gatos malvados No, pobrecitos gatos Gatos malvados Gatos malvados Porque ¿Cómo van a ser malvados los gatos? ¿Vale? ¿Quién quiere matar a un pobre gatito? Estos tenemos tres Sí, gatillo Tenemos tres gatitos Y son muy bonitos Son muy bonitos Pero esto es un juego Muy raro Este vídeo es una simulación Y ningún gato fue dañado durante el rodaje Ni pirañas tampoco, ¿eh? Ni cartas Las cartas están todas bien Y vivas Toma, toma, toma Que lluevan las cartas Mira, mira Y además las cartas Rebotan y rebotan Y en tu culo explotan Vale, vale, vale Bueno, bueno, chicos Esto está bien, ¿vale? Ya sabemos de qué va esta del póker Mola Oh, fijaros ¿Qué es esto? Vamos a esta torre de aquí ¿Qué era? La del trombón Trombón Aquí tenemos el trombón ¿Y qué hace este trombón? Oh, tenemos que hacer así Para soplar Fijaros Y les atonta a los gatos Y les tiro notas musicales Pero debajo de la mesa No les hago nada Pero ahora sí Toma, toma, toma Escucha mi música Horrible Tomar, tomar Gatos Vamos ahí con mi música Dormiros, gatitos bonitos Dormiros, gatitos bonitos Tomar mi música Malditos gatos Malditos gatos Soy un poco bipolar En este juego No lo sé si esos son Pececitos adorables A los que estos gatos Se los quieren comer Oh Son unas malvadas pirañas A los que los pobrecitos gatos Van a ir directos A la muerte Una muerte segura No vayáis, gatos No vayáis No vayáis No Mira, mira, mira Está diciendo no No Mor Mor, más Uy, esto parece un poco raro Más Oh, no, no Sigue Más Gatos, ¿qué pasa? No, estas escaleras están Hechas polvo Fijaros Vaya casa más derruida Gatos, no Que puedo cambiar la música Con la otra mano Fijaros como decoro la habitación Con mi música Y este juego es, chicos Este juego es de lo más raro Que he visto nunca No es que sea muy bueno No es que sea muy bueno Es divertido para un rato Para un rato Pero el juego en sí Es raro Es raro Claro que sí, chicos Nosotros salvando A los gatos de las pirañas Con un trombón Y disparándole notas musicales Claro que sí Claro que sí ¡Se me escapa uno! Quiero probar otras torres Vamos a hacer torres Vamos a probar el cañón ¿Dónde está? Esto es el cañón Eso tiene pinta de Esto tiene pinta de guapo Guapo, a ver Vamos aquí arriba Bueno, a ver Esa de ahí es la del póker Que fíjate Funcionan solas, ¿eh? ¡Uh! Esa es la del trombón Y esta de aquí es la del cañón ¿Y esto qué es? ¿Desatascador y esto? ¡Qué raro! Bueno, 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 bueno Atención Creo cosas Con esto se crean cosas Que supongo que es que las saco Del váter Es como un desatascador Y luego tengo este ventilador Que lo pongo ahí Y lo lanzo Con el ventilador O sea, si no lo tengo Se cae aquí mismo, ¿vale? Pero si pongo el ventilador Fijaros ¡Pum! ¡Ja, ja! ¡Dios, chaval! Este es el juego más raro Que he visto en mucho tiempo Pero bola Es medio divertido ¡Medio divertido! ¡Qué raro! Vale, ahí ¡Pum! Toma una cebolla Pero a ver si sacamos Algo más interesante Esto es un rábano ¡Cuernos, rábanos y lagartijas! ¡Pum! Uy, casi le doy Bueno, la verdad es que este ventilador Casi mejor que para allá Me lo voy a dar aquí ¡Eh, cae! ¡Eh, muere! ¡Muere gato malvado! ¡Muere! ¡No, que se me escapa! Espérate que le tiro Una calabaza ¡Toma! Calabaza Casi Con un rában Un rában a ti Para que no te escapes Toma ¡Qué raro! Vamos a ver más torres Más torres Vamos a poner Aquí, por ejemplo Una de Las hemos probado todas Tenemos algunas desbloqueadas Esta de sniper es la que nos falta Mira, mirad, mirad Como se construye Mola Y vámonos allí Vámonos allí Ahora somos un sniper A ver Bueno, este sniper es un poco raro A ver A ver hasta donde llega el sniper Si llega lejos A ver ¡Toma! Cargo, cargo, cargo Cargo Atención que esto Se puede rellenar Estoy Pero no me quitéis los No me quitéis los gatos Por favor No me quitéis Que tengo el arma cargada La tengo cargada Vamos a ver Vamos a ver Que tengo el arma cargada Cargada, cargada Que viene 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 ¡BOOM! ¡GATOS! ¡NO PASARÉIS! Venga A dos Sniper a dos manos Chaval Sniper a dos manos Mira, se carga Se carga Y ¡BOOM! Bueno, aquí ya no pasa ningún gato Nos queda una última oleada No sé si hacer algo O directamente esperar Porque mis torres son Buenísimas Y se están cargando A todos los gatos ¡JOJO! Y ya con estas armas Es que reparto Que no veas Mira, mira, mira ¡POM! ¡Atención chicos! ¿Qué es eso? Es el gato boss El gato jefe Por favor Si es que es muy cute Como para cargárselo Menos mal Que esto solo es un videojuego Y ningún gato sufrió En esta grabación ¡VAMOS! ¡Aaah! Ha tirado la mesa Tomar por saco A ver Pobrecito gato Estamos tirando caramelos Por aquí Guapo, Dios Qué grande Me da miedo el gato Oye, este gato ¿Va a pasar? ¿Se lo va a pasar? O sea Porque es que es imposible Que le quitemos toda esa energía A lo mejor hay que darle en el gorro No lo sé Madre mía La estás liando parda, señor gato Señor gato No me destroce usted la casa ¡Ay, ay, ay! Que llega aquí Bueno, lo bueno es que no es complicado fallar Venga, retenerlo Retenerlo Va a escapar Pero no cabe por la puerta ¿Cómo va a escapar? No cabe A ver qué hace ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se escapó Se escapó Se escapó Uy, se ha hecho pequeño Ha hecho trampas Te puedes suscribir Y darle a me gusta Y si eres muy magente Un comentario dejarás El hookon virtual Este es tu canal Y aquí en el día a día Te puedes suscribir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!